Veo que una cosa que hace el gobierno, cosa que sale el otro con un auto. O sea, más claro agua y además García Castellón, a ver, trabajó 17 años como juez de enlace puesto por el Partido Popular y cuando Ignacio González quiso que le arreglaran sus cosillas de la corrupción, hablando con Eduardo Zaplana, eso está grabado y lo puede escuchar cualquiera, dijo que vuelva el juez titular de la Audiencia Nacional al que le habían reservado la plaza para que volviera a arreglarle sus chanchullos. Y volvió García Castellón y le arregló sus chanchullos. A él, a Esperanza Aguirre, los fue sacando de causas a Dolores de Cospedal ahora con la Kitchen, está haciendo lo mínimo y esa obsesión con Podemos, es que ese señor no es normal y luego encima va dando conferencias y diciendo, bueno, yo como juez no puedo hablar ahora como ciudadano y te lo casca todo, las amnistías inconstitucionales, ilegal, cuántas amnistías se van a hacer si estos lo van a volver a hacer. Y te quedas diciendo, pero madre mía, que no me conozca este señor, que no me conozca. Un laufer de libro, por supuesto, judicialmente, es que estamos hablando de un juez titular de la Audiencia Nacional.